Saludos amigos de Steelwood, yo soy Rush, bienvenidos a este nuevo review de una Yamaha CX40 forma CG, pero antes de comenzar los invitamos a suscribirse al canal y darle like a este vídeo. Bueno, ¿qué nos muestra esta Yamaha CX40? Pues es una guitarra de forma CG, classic guitar y pues con la única diferencia que esta sí es electroacústica con un sistema de preamplificación pasiva. En cuestión de las maderas, tenemos una tapa de abeto y una caja de nato. Y bueno, terminando con un elegante doble binding negro a lo largo de nuestro contorno de la guitarra. Esto lo hace ver súper elegante y este acabado gloss natural que bueno, es ya es una estética típica de una buena guitarra clásica. Un diapasón de palisandro con un dorso satinado para una mejor ejecución, ¿vale? En cuanto al sonido, es un sonido tradicional clásica con cuerdas de nail, ¿vale? Y esto pues preamplificado con este sistema de electroacústicos para esta CX40, en el cual sólo manejamos un volumen de 0 a 10 y un tono de 0, 5 o 10 pasos. Esto le da una versatilidad para su uso en estudio, para interpretar en vivo para aquellos que interpreten ya en un público en especial y también aprovechando las cualidades tradicionales de una caja como esta. Ahora escuchémosla de nuevo para, bueno, disfrutar de la calidad de este sonido. Y bueno, hasta aquí este review de esta bonita guitarra Yamaha CX40. Yo soy Rush y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.